El corte punta de espalda es un corte de ternera característico de la provincia de San Juan, no solo porque allí se realiza, sino porque además tiene la particularidad de que su forma es muy parecida al mapa de San Juan. Esta pieza de carne que ronda entre los 2,7 kilos y 3 kilos se encuentra por encima de las costillas y debajo del matambre. Es muy parecida a la tapa de asado pero mucho más tierna ya que se obtiene de las costillas. El origen de este corte se remonta a los años 70 y a una parrilla ubicada en la capital sanjuanina. Don Felipe Flores, más conocido como Pipo, se reconoce como el creador del corte ya que fue el primero en hacerlo. Se cocina a fuego lento y se sirve a punto. Como es un corte fibroso, se corta en sentido contrario a las fibras. Comensales de la provincia y turistas tuvieron la oportunidad de disfrutar de este corte en todas sus variedades porque San Juan tuvo su segunda fiesta provincial de la punta de espalda. A la llama, al disco con crema y salsas, la punta de espalda, el corte emblemático de la provincia fue preparado por los mejores cocineros locales. Durante el año 90, aanja en el coro X6, la punta de espalda, el corte emblemática de la minera. Un corte estructura máxima disponible de la pantalla. Tal vez en las fratillas, la punta de espalda protection critican en los caracteres م Gracias por ver el video.